¡Suscríbete al canal! 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 yo no puedo apostar voy a apostar al depotado una moneda una moneda para la por mí no lo conozco usted no me parece que usted es la forma de apostar ustedes le gusta a millaradas no no a mí no me gusta millaradas se conoce que usted es un millonario no millonario pero tengo me parece que usted ve aquí de la puerta y le paga todo la puerta y ah no no Venga, ahí arriba. Ahí, vamos. Va, va, va. Voy, voy, voy. ¿Qué te pongo, cómo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? No es mío. ¿Qué te pongo? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! El otro está a dos millos, vamos a empezar esto de nuevo. Vamos a empezar. ¿Qué dinero de qué? Si yo no tengo dinero.